Queremos decirle no al intervencionismo, pero más allá del intervencionismo también queremos llamar la atención a repudiar a los vendepatrias. No puede ser posible que nosotros los venezolanos, algunos, estamos recorriendo varios países del mundo vendiendo a la República Bolivariana de Venezuela. Esos hombres se llaman, hombres y mujeres se llaman los traidores de la patria. Queremos paz, más que nunca queremos paz.